Estamos con la maestra Isabel Quintanar en el festival Encuentros del Teatro, Encuentros de Amantes del Teatro. Te quiero preguntar la importancia de este Encuentro Amantes del Teatro. La importancia que tiene es que cobres conciencia de lo importante que es subirte a un escenario, lo importante que es el desarrollo de ese público al cual te estás dirigiendo. Y que no pierdas de vista, que al estar en el escenario vas a crecer. ¿Por qué? Porque el teatro es formativo de seres humanos. En esta ocasión vamos a tener casi 50 grupos de teatro. ¿A partir de cuándo? Empezamos este viernes, que es el viernes 12. 12, el viernes 12. Ese día estamos en el Isabela Corona, a las 5 de la tarde es la primera función. Sábados y domingos. Y lunes y martes. Y lunes y martes. Cuatro días a la semana, al terminar en los primeros días de febrero. Decía yo que este festival tiene sobre todo teatro mexicano. Este año. ¿Se ha logrado esto a través de la búsqueda o es fortuito totalmente? No. Cada año son como fenómenos que se dan según el momento histórico que se está viviendo. Ajá. Hace dos años eran puras muertes. Eran, todas las obras eran de muerte. Otros eran comedia. Otras, o sea, no sé, es muy... Y ahorita como que todos estamos en los años mexicanos. Entonces pues yo digo que es eso. ¿Qué opinas de haber cambiado de sede tan violentamente? Pues que estoy aterrada. Ajá. Dios quiera que llegue el público a Isabela Corona, que está muy bonito, pero sí está muy difícil. ¿Este teatro está adentro de Tlatelolco? Sí, junto a las esculturas. ¿Plaza de las Tres Esculturas? La Plaza de las Tres Esculturas está juntito. Y llegas, me dicen que en el metro Tlatelolco. Muchísimas gracias, maestra. Deseamos de todo corazón que el festival, que el Encuentro Amantes del Teatro, siga adelante, siga exitoso. Sí, Dios quiera. Y no decidan que ya no les gusta. Sí, a sus órdenes. Gracias.